Un raro especie menos de ser para osar entrar en el magno universo del gabinete. Muy intrépido y arrojante para ser un osito de peluche. La extracción de sus habilidades de razonamiento más elevadas y el miedo urinario inducido hacen que ni se nos acerquen, y mucho menos que nos hablen. Pero tú no. Tú estás aquí. Veo tu epidermis inyectada en sangre, el plasma que corre por tu interior, los músculos que dan expresión a tu rostro. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías decir unas palabras? Por favor, mira hacia los monitores para que pueda grabarte para futuros exámenes. Sí, sí, no pares. Me fascina ver cómo tus labios y tu boca construyen las palabras. Es repugnante al tiempo. ¿Cómo hay que tener carne alrededor de la boca? Controlar cada músculo. Y la lengua. Debe de ser como tener un pez o una paposa juguetona, revoloteando y retorciéndose en tu cavidad bucal. Tus ojos primitivos te traicionan. Para nada. El delicado gel que cubre mi cerebro no esconde necesidad alguna. Un poco como el suave gel de tus ojos. No, aquí no hay nada. ¿Por qué lo preguntas, Oseto de Peluche? Soy la doctora Dalla, primera directora jefa de investigación en ciencias médicas y mineralogía. Tengo 211 doctorados en ciencias aplicadas y técnicas para su aplicación. Además, posee un título en curiosidad y curiosidad avanzada. Pero eso son solo estudios. Prefiero el trabajo de campo y la observación a la idética de holocintas. Su utilidad está probada ahora más que nunca. Me he convertido en experta en humanología y comportamiento lobotomita aquí, en Big Mountain. Mi investigación no llega a ser morfografía, solo ciencia. Es el estudio excesivo de la forma humana para despertar la excitación psicológica. Repugnante. Yo nunca sucumbiría a apetitos de esa bajeza. No son más que distracciones. Distracciones asquerosas. ¿Por qué? En Big Mountain no solo creamos maravillas científicas, sino también nuevas ciencias. Todo es cuantificable, categorizable y diseccionado hasta que pueda asignarse a cada grupo, un subgrupo o dividirse. En términos de jerarquía, un nombre sin un título o un sufijo no significa nada. Es la vieja manera de valorar la personalidad y la importancia. Son imprescindibles. Seguro que eres consciente de la importancia de dichas denominaciones, igual que eres consciente de que debes tener un título. Oh, un cartero, un repartidor, persona que lleva un paquete de un sitio a otro, utilizando sus pies primitivos o un medio similar. Eres el segundo que conozco en pocos días, aunque sois especímenes muy diferentes. Sí, seguro que has conocido a otros en tus viajes. El mensajero al que me refiero había conocido a otros, pero me parece que no dio con el correcto. Nos hizo muchísimas preguntas, pero una de ellas nos dejó perplejos. Tuvimos que eliminar ese recuerdo de nuestra memoria por motivos de seguridad. No lo sé, ni debemos indagar sobre ese tema. Quizá Klein tenga los registros. Mi conclusión es que no debes dejarte llevar por tu curiosidad. No creo que Klein tenga un recuerdo agradable de aquella conversación. Bueno, el procedimiento de extracción es sencillo si obviamos las complicaciones que puede producir en el corazón y la espina dorsal. Una vez que nos hemos deshecho del corazón y la espina dorsal, inmovilizamos al sujeto, le hacemos una incisión en el cráneo, extraemos y listo. El cerebro queda por fin liberado de su envoltura de piel y se mantiene automatizado para tareas de saneamiento en Big Mountain, los lobotomitas. Sin embargo, en tu caso es evidente que algo ha fallado. Nunca nos había pasado que un lobotomita no parara de hablar tras su lobotomización forzosa. Me alegro de que el campo de pacificación funcione. De otro modo, tendría que remitir a mis colegas mi preocupación sobre los protocolos de seguridad. Es una buena pregunta. Mi teoría es que las bobinas Tesla de tu cavidad craneal siguen conectadas de alguna manera a tu cerebro. Podría estar en cualquier sitio. El cerebro es un órgano mucho más inteligente de lo que los investigadores creen. Aún tenemos tu espina dorsal y tu corazón. Si consigues encontrar tu cerebro, podrías volver a tu forma humana. Son los emisores del campo de pacificación los que emiten señales al vacío de tu cráneo. Sin cerebro, desaparece tu agresividad. ¿Para qué quieres hacer algo así? Sí. Podrías dejarte llevar por tus hormonas y agredirme o agredirnos de forma rudimentaria una y otra vez. Y para devolverte el favor, tendría que activar mis pipisectores para lobotomizarte suavemente por tu parte posterior. Y ya sabes que odiaría hacerlo. No. El único modo de anular ese campo es disponer de cerebro. Y a ti te lo hemos extraído como hacemos con todos los lobotomitas que hay aquí. Quizá hayas entrado en un bucle que te obliga a hablar sin parar. El doctor Mobius. Un cerebro monstruoso. Labrado de arrugas de mil demonios. Y con un solo ojo itérico con el que percibir el mundo. Expulsado del gabinete por crímenes demasiado abyectos para permanecer en la memoria. Y por diferencias en la metodología de investigación. Su ojo terrorífico siempre nos tendrá en el punto de mira. Un ojo de una supremacía cada vez mayor. Nos espía desde su cúpula en la zona prohibida. Todo se aclarará. Y si no es así, al menos tendremos la tecnología aquí en la cúpula. El lugar al que pertenece toda la tecnología. Cuando tengamos toda la tecnología y todas las respuestas, podremos compartirlas con el mundo. Todo encajará. Y todo será como Big Mountain. Esta montaña, ahora Cráter, acapara todo el conocimiento de la humanidad. Es Big Mountain el lugar donde todas las preguntas tienen respuesta. Ya lo verás. Sean cuáles sean tus preguntas, Big Mountain te dará las respuestas, como ha hecho con otros que vinieron antes que tú. Claro, nos han visitado otros sujetos. Por eso tuvimos que calibrar el campo de pacificación y calentar los rayos cerebrales y vivisectores. Hace no mucho tiempo, recibimos a tres sujetos menos uno, que arruinaron varios experimentos e hirieron a dos miembros del personal. Es una pena que huyeran con sus cerebros. Contigo, sin embargo, hemos tomado precauciones para asegurarnos de que eso no se repita. Te hemos condicionado para que no puedas hablar de este lugar, desvelar nuestros secretos ni usar la fuerza contra nosotros. ¿A qué es genial? Tres menos uno son dos. Fueron dos los que hablaron con nosotros, uno mezquino y el otro curioso, pero había un tercero con el que no hablamos. El último es el menos uno. Se quedó traumatizado y lo llevaron a uno de nuestros centros médicos para un procedimiento de destraumatización. Terrible. Pregúntaselo al doctor Cero. El doctor Ocho también te habría contestado de no haber sufrido daños severos en el ataque. La verdad es que lo preferimos así. Un interrogatorio. Fascinante. Cuando quieras. Vaya, has vuelto. Menuda curiosidad la de los ositos de peluche. ¿Estás atrapado en un saludo en bucle? Un movimiento en bucle. Está probado científicamente que las hormonas provocan en un porcentaje de lobotomitas patrones de comportamiento recursivos. No lo hemos investigado porque a mis colegas les importa muy poco el patrón de comportamiento de los lobotomitas tras extraerles el cerebro. Por eso la mayoría deambulan por las instalaciones como meras envolturas de piel desechados tras serles estirpado todo su interior. Depende del número y la densidad de lobotomitas que hayan infestado una zona. En el 43% de los casos observados dos lobotomitas a solas luchan por el dominio y se inyectan fluidos corporales por los orificios. Insalubre. He intentado observar más casos pero los sujetos no parecen dispuestos a descargar fluidos corporales en mi presencia. ¿Qué? Eso es una estupidez. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Basta. ¿Pero por qué quieres hacerme partícipe de esta formografía repugnante? Ya he tenido suficiente Has conseguido despertar mi curiosidad Has conseguido derretirme No sé qué tiene la biología de los lobotomitas Que consigue nublarme la mente Será ese exceso de piel y músculos Y esos tejidos Quizá, quizá tengas parte de razón Yo también disfruté en su día de respirar Hace mucho tiempo de eso ¿Harías eso por mí? Es un poco humillante Pero reconozco que me intriga Tendrás que darme descanso entre las visitas O Miguel reposará Cuando todo esté a punto Déjame que te haga un escáner con mi radar Lentamente Un poquito más Gracias, lobotomita Tienes que volver para un estudio más en profundidad Cuando haya descansado Por favor Ahora estoy demasiado sensible Hasta nuestra próxima interacción Mi querido y misterioso lobotomita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!